Espera, te lo voy a poner recto... Ay, perfecto. Ya está. Hola miserables, bienvenidos un día más al canal. Y hoy, como os sorprenderá un montón, os traemos un unboxing o un juego, como os queráis llamar, de... Pocoyo. No. Vamos a hacer una recopilación de todos los Funkos que hemos ido comprando hasta hoy de Naruto. Exacto. Así que, ¡vamos a empezar! ¿Cuál tengo primero? ¿Este señor? Sí. Harry Petas malvado. Eso es. Tenemos a Kabuto, que es la fusión perfecta entre Harry Potter y Voldemort. Yo siempre lo veo así, lo siento, ¿vale? No, claro, como tiene la... Terpia. La gabardina, además, no tiene patatas. No tiene patatas. Todo el grabado lo tiene aquí y es de 2020. Es de 2020. Ah, mira. Las gafitas tienen cristalitos. Qué mono. Qué mono, ¿eh? Es muy bonito, la verdad. Es que está muy bien hecho. Además, este Funko lo cogimos por una oferta y nos salió por unos 7-8 euros. Así que, la verdad, es que está muy bien. No gira la cabeza por cómo está, pero por lo demás está muy bien. ¿Se tiene bien de pie? Sí. Sí, totalmente estable. Sí, sí, porque es plano. Tiene una base plana. Sí, sí, eso creemos de algunos otros que tienen base plana y aún así no sabemos cómo. Se caen. Un detalle muy bonito de este Funko es la serpiente. Está súper bien hecha. Todas las escamas están súper bien. Y mira sus ojitos, su cara está muy bien. Su carita también está escamada, la de Kabuto. Y las gafitas. ¿Te gustan las gafitas? Es Edil Kabuto. Me encantan las gafitas, ya lo sabes. Y además, están muy bien estos dibujos. Están muy bien hechos. No están en relieve, pero están muy bien pintados. Están muy bien. Están perfectos. ¡Hala! De pintura tiene... ¿Cero fallo o qué? No, sí que tiene alguno que otro. Pero un 9 de 10, sí. Eso está muy bien, poco. Pues sí. Vamos con otro. ¿Saco cualquiera? Sí. Vale. Pues saco este Naruto de los 6 caminos. Le hicimos un vídeo en TikTok a este, ¿no? Sí. Le sacamos... Nos lo pidieron en TikTok a ver si teníamos este Funko. Y lo enseñamos en TikTok, pero hace poco. Oh no, no, ya no me acuerdo. Sí, pero han pasado como mucho un par de semanas. Es Glow in the Dark. Yo creo que lo he pasado más. Sí. Llegamos retrasando este vídeo muchísimos. Sí. A ver. No he encajado bien. Qué raro. Las pianos de Funko, qué raro. Bueno, algo es algo. Ahí está. Más o menos. Bueno, bien, ¿no? De chelte. Este es el pop que he cogido yo por iniciativa propia. Sí, se lo compró ella. Porque aunque se parezca un poco al de... Al Sage Mode. Sí, que sacaron otro. No sé, es que se está muy guay con el palico, todo amarillito, sin ser amarillo total como el otro. Sí, la verdad es que es diferente. El Rasengan en la mano. Es diferente. Es diferente a lo otro. Y es Glow in the Dark. Me flipa que Fer no lo quisiera coger. Porque sacaron la nueva tirada, que ya sabéis, y ahí venía otro que también era Glow in the Dark. Pero no es que es muy guay. No, no, este es muy bonito. De hecho, yo pensé que iba a ser muy parecido, pero es que mira los detalles. Es muy diferente. Incluso el detalle de la espalda tiene todo igual. Está súper bien picado. Y el amarillo y naranja así de agradable es muy distinto. El palo, el Rasengan, es el Rasengan. Sí. Es muy chulo. Está chulísimo y punto. Sí, sí, sí. Es muy bonito. ¿Con qué sigo? Con el siguiente, que es igual. Este. Este. Esta es la razón por la que yo decidí no comprar el anterior. Y ya lo compré yo. Y ya se lo compró ella. Pero bueno, yo compré este. Y fue gracioso porque yo compré este en preventa. Y nos enviaron el normal. Entonces. Es el mismo sin Glow in the Dark. Es el mismo, pero no es Specialty Series ni Glow in the Dark. Entonces reclamamos. Bueno, les he comentado, sé que os ha pasado esto y tal. Y eran figuras de series. Sí. Nos hablaron el mismo día y nos dijeron, nos pidieron disculpas y nos hicieron el cambio lo más rápido que pudieron en cuanto les llegó. Eso es, esperaron a que les llegara y cuando vino el repartidor a darnoslo, le dimos el otro y nos dejaron eso. Sí, nos hicieron un sacado. Así que súper bien. Muy bien, muy bien. Un punto para figuras de series. Y como sabéis, lo que hacen con los Glow in the Dark es que esto en el normal sería traslúcido. Sí. Y este es con un color sólido para que pueda hacerle ese Glow in the Dark. Sí, de hecho vimos el normal y la verdad es que esto es más bonito en el normal, pero no hace Glow. Claro. No se puede todo en esta manera. Prioridades, ya sabéis. Mira, es que en realidad sí que son muy distintos. Sí que son muy distintos. Obviamente son muy barrios porque los dos son Naruto en el mismo casi modo, ¿no? Pero... Es muy chulo. No son iguales. No, no son iguales. Además que ese es el modo Kyuubi y este es el modo de los seis caminos. Así que sí que son diferentes. La verdad es que está muy bien. Y algo que no se ve con esto, porque claro, no se ve. La espalda está... Mira, tiene todos los dibujitos del otro también. Ah, la chaqueta tiene con los mismos detalles, pero no se ven. No se ven porque están con el cacharro este, pero bueno, si os fijáis están muy bien. Y todas las... Las bolicas. Las bolicas estas y las barras. Qué chulo, ¿eh? Está muy bien. Esto ya es de cuando la guerra, ¿no? Sí. Ya está en la guerra. ¡Bum! En fin. Ahora voy a sacar un señor que yo no sé quién es. Vale, venga, vamos. ¡Aquí está! Ah, este... Mirad. ¿Quién es? Este Funko... Es un Funko que nos dijeron también muchísimo por TikTok, porque... Este es un personaje que sale en Boruto, que es Mitsuki. Vimos la peli de Boruto, o Reiyo. Y este también sale. Sí. Ah, pero no hace esto. No, pero esto es de ya de la... Incluso yo tampoco lo he llegado a ver. Así que... Pero no me vas a negar que el Funko es chudísimo. Joder. Ojo, porque... A ver, sí que es chulo. Le sale aquí un pitorro. Me quedé en Naruto. Pero a ver, tengo pendiente ver Boruto. Pero si no quería. Ahora sí quieres. Es que el... A mí me han spoileado cosas de Boruto y yo no quiero ver esa tristeza. Ya lloré bastante si pude. Pero bueno, este Funko está muy chulo. Sí. Muy chulo. La verdad que está chuli. Es muy chulo. Además, al ser Glowing the Dark, tiene ese extra que le faltaba. Está loco con lo Glowing the Dark. ¡Loco! Hombre, porque brillan. Estáis viendo cómo brillan. Es que... Cómo te resistes. Qué chulo. Además, mirad las serpientes. Son traslúcidas. Están transparentes. Qué guapo. Está muy bien. El traje, además, es muy bonito. Parte de una tortuga. Pues sí. Pero es una serpiente. Es muy bonito. Aquí tenemos a Mitsuki. No sabemos exactamente muy bien quién es. Solo sabemos que es... Alerta spoiler. Sabemos que es el hijo de Orochimaru cuando es chica. Pero... A partir de eso, ya... Basta ya de spoiler. Eso es. Vamos a pasar a otro Funko. Vindo. Otro Special Edition. Es que se llama Madara. ¡Wow! Real. Ah, porque está real. Sí. Venga, vamos a sacar aquí al mayor antagonista de Naruto. Estamos todos con la guerra ahí. A tope. A topísimo. ¡Bum! A ver. Aquí está. Con su raqueta. Con el abanico. Con el abanico. Bueno, vamos a dejar aquí. ¡Hala! Es de 2019. Flipas. Sí. Sí. Eso estoy mirando. Joder. Tiene un montón de marcas de pegamento brillante asqueroso. Oh. Mira. Es verdad. Qué pasada. Un 7 de 10. 7. En pintura. Bueno, un 6. 6,5. Joder. Está muy mal, ¿eh? Le tendríamos que dar un poquito... Tiene un montón de... Como de cosillas. De restos. De remamas, le vamos a llamar. De pegamento aquí. Mira, es... Esto no se quita. Esto es pegamento que se ha quedado ahí. Pero bueno, venga. Tendrémonos en lo bueno. Se tiene de pie porque si no ya me enfado. Sí. Bueno. Más o menos. Sí. De chete. El pelo es bastante guapo. Es súper largo. El traje está chulísimo. Sí. No, no se va a girar. Un poquito con su pelo. La raqueta está muy guay. Sí. Y de este pop hay otra versión que tiene esto y... Y una guadaña. Bueno, una guadaña, no. Un... No sé cómo se llama. Un pico. Sí. Es como una guadaña pequeñita. No me acuerdo de cómo se llama. Pero ese viene con camiseta. Sí. Entonces... Hay que dejarse más pasta. Y como son muy parecidos, pues nada. Con uno llega. Eso es. Esto está muy chulo. Tenemos aquí a Madara. Madara, un chulo. La verdad es que... Está bastante chulo. Está muy chulo. Está muy chulo. ¿Y este no tiene la pedi hecha o qué? No se pinta las uñas del cine. No, porque en su época esas cosas no se hacían. Eso eran chuminadas. Chulo. Está chulo. Está chulo. Me gusta. Con su rinnegan, ¿no? Tenemos otro Uchiha. Joderlo, su Uchiha. El clan de la Conjuntivitis crónica va creciendo. Aquí. Así que vamos a dejarnos para acá. Venga, que te traigo otro. Y vamos al siguiente. Voy a dejar los cajitos. Por aquí. El Kurtz Set Sasuke. Sasuke. El Kurtz Set Sasuke. Este sí que es restock, ¿no? A ver. Sí. Este sí que es restock. Este lo han hecho restock. Este se acabó. Este se acabó y lo volvieron a restockar. Lo cogimos en Telepoppulcha. Y creo que este está muy bien. Es que de este yo no lo quería coger de segunda mano porque en Aliexpress ya han sacado su copia. Y la verdad es que he visto fotos de la copia y es bastante precaria. Así que sí. No está ni siquiera bien hecha. Entonces yo pasaba de arriesgarme y decidí coger este. Mira, qué chulo. Es muy bonito. Es muy bonito. ¿Qué le había pasado en ese ojo en ese momento? Se estaba convirtiendo en... Luego que le salen brazos por la espalda y se vuelve moreno como yo. Bueno, no es el más moreno. Con el pelo así... Ah, vale. Ya me acuerdo. Como más grande y tal. Que se estaba convirtiendo en todo. Vale, vale, vale. Sí me acuerdo. Mira, que chulo. No he recordado el... Ah, mira. Se le ven las marcas por el brazo también. Sí. Ah, qué bien. Con el Chidori aquí. Sí. Además, este Funko llega muy bien porque han anunciado que van a sacar a Naruto de pequeño modo zorro que es en la pelea contra Sasuke al final de Naruto. Que justo es con este Sasuke. Así que uno al lado del otro va a quedar... Guay. ¿En qué lado? No lo sé porque ya no nos entran los Funkos. Pero bueno. El futuro proveerá. Eso. Qué chulo. Me gusta que tengan un ojo de cada color. Y me gusta tener un Sasuke vestido así en vez de con la cuerda esa gigante que yo no lo entiendo. Ese outfit. La verdad es que es de los pocos Funkos que hay de Naruto de ellos de pequeños y es muy bonito. Vale, queda lo... Uy, que lo mato. Queda lo más guay. Vale. Quedan los más épicos. Vale. Estás preparado. Yo me pillo... Yo quiero el azul. Se pide el azul. Pues aquí lo tienes. Pues tenemos este Funkito. ¿Cómo se llama? De Kakashi. De Kakashi. Lo vamos a estar quitando porque no lo hemos quitado ni el papel. Este lo hemos conseguido en Frikimón. En Frikimón, eso es. Llegó de sopetón y lo compramos. De sopetón para mí. O sea, si no lo compras de sopetón, se agota. Alerta, spoiler. Kakashi y Susano, perfecto. Que fue genial cuando lo anunciaron porque ahora no sabía de qué estaban hablando porque aún no hubiéramos terminado Naruto. Pero bueno, sin más. Pero es como el Kurama Susano ese. Yo lo estaba... Que te spoile un poco. ¿Qué va? O sea, yo me llamó un Kurama morado y digo, pues muy bien. Era de la peli encima. Ni me planteaba por qué estaba así ni nada. Y luego lo vi y dije... Es 6 pulgadas y es de esta tirada, mira. Es justo del Kabuto que vamos pillando. Ah, sí. Bueno, pero los Special Edition los ponen en la Wave que les sale a ellos. ¿Ah, sí? No, lo ponen en la última. ¡Oh, qué pedazo peana! Sí, sí, sí. Vamos a hacer énfasis en esta peana. Mira. ¿Con qué lo comparamos? Mira, con una caja. Qué grande es. ¡Jolito! Qué pasada. Mira, tienen las manos protegidas. Ah, qué bien. Con este cachorrillo. Sí. Vamos a llamarle el cachorro. Aquí tenemos el Susano Perfecto de Kakashi. Una cosa rara de esta peana es que es hueca. Mira. ¡Hostia! Yo nunca había visto una peana hueca. Pero esta es hueca. Bajo recurso. Eso es. Para luego cobrarnos todos. Es hueca. Entonces, ¿qué pasa? También tiene dos enganches. Los que vayáis a comprar este Funko, no os asustéis. Los enganches no encajan. ¿Vale? Tenéis que enganchar uno y luego intentar mover la pierna hasta el otro. Y cuando lo movéis un poquito hace clac. Como que cede, ¿no? Pero como que da ese de que se va a romper. Da miedo, da miedo. Sí, yo lo he hecho así. No lo vuelvas a quitar nunca. No, no, no. Yo lo he puesto así y me he hecho un poco de... Pues eso. Entonces... Aquí tenemos el Funko. Es muy chulo. Ya sabéis que Kakashi está aquí. Aquí en el... Tendrían que dibujarlos, aunque sea... Sí, tendrían que haberlo hecho aquí. Pero bueno, mira. Los shurikens, estos que hace con el kamui. Que estos cuando los echa... Se van a otra dimensión y todo eso. Las alas están súper bien hechas. Me gustan. No tan bien pintadas. Pero las escamitas están muy bien. Yo cuando he visto el Funko, ¿te acuerdas que no me gustó? Ya es verdad, no te gustó. Es que estaba como... Era como la imagen en foto, pero mal recortado. Y se veía rarito. Se veía rarito. Pero así en persona está muy chulo. Es muy chulo. Los colores es que es muy bonito. A mí no me convence el Susano este. A mí se me gusta. Ya, ya, sí. A la gente le ha encantado. Yo estaba flipando. Es muy bonito. El traje de Susana también está muy bien. Sí. Está muy bien hecho. Es que es totalmente azul. Degradaditos o algo, ¿no? Igual, degradaditos oscuros. Claro. Como sombritas. Para dar profundidad o algo. Siempre vamos a decir eso en algunos Funkos. No se le ocurran tanto como en otros. Claro, mira. Estos, por ejemplo... Tienen degradados. Los colores los tienen súper bien trabajados. Y le da... Es verdad. Estoy buscando otros Funkos. Como más detalle o lo que sea. Y este, pues está ahí todo azul. Del mismo azul. Si solamente está hecho los relieves. Y ya está. Podrían haber repasado un poquito. Las alas sí que tienen un poco de ese degradado. Mira. Se lo voy a conceder. Pero tampoco está tan bien hecho. Sí, eso es. No sé. Está como pintado justito. Sí, sí, sí. Sin muchas ganas. Pero por lo demás... El Funko es brutal, ¿eh? Y ya con la nariz... El Funko es brutal. Y ya está. Como Funko. Y si os gusta mucho Naruto, ya sabéis que este Funko es imprescindible. Es muy bonito. Me gusta mucho. Bueno, pues vamos a dejarlo por acá. Yo este me lo dejo ya por acá. Y nos queda el último. Como... Que es este pedazo de Naruto en Gamachiki. No. Kichi. Joder, siempre lo digo al revés. Y eso que has hecho una pausa, ¿eh? En plan... Para decirlo más. Para decirlo mal. En fin. Pero no pasa nada. Gamachiki. Gamachiki. Sí, pero voy a decir Gamachiki. ¿Este dónde lo compramos? En Popkulcha. En Popkulcha. Lo digo de Popkulcha, ¿no? Sí, sí. Si habéis visto a otras personas hablar sobre este Pop... Pues habrán dicho lo mismo, ¿no? Que... Comparándolo con el Jiraya, que también está encima del otro sapo. Y... La calidad de la pintura y tal es mucho peor. No sé por qué lo han hecho de tono brillo. Que no tiene sentido, con lo bien que está hecho el otro. Pero bueno. Pesa un montonazo. Eso se... Eso me gusta, la verdad. Sí, pesa mucho. Sí. Pero lo que os decía. Tiene como la pintura en brillo, que no entiendo por qué. Porque le... Es verdad. El sapo lo han hecho... Lo han hecho brillante. Y además, esto lo han hecho mate. Y como se les ha escapado brillo, pues tiene fallo de pintura. Aquí brilla de repente un cachito. Ah, qué mal. ¿De qué van? Es que no entiendo estas chorradas. Si el Jiraya ya había quedado bien en mate, ¿para qué lo hacen en brillo? Pero bueno. Mira. El Jiraya está aquí. Y los colorcillos. Este sapo está muchísimo mejor. Queda muchísimo mejor. Y eso que no... Esto es un sapo... Random. Es un sapo. Este encima es un sapo que se conoce cuál es. Es Gamakichi. Es el hijo del jefe Bunta, creo que era. Que luego será su sapo, supongo. Pero bueno. Si dejamos de eso de lado, por lo demás está muy bien. Es el Naruto, modo sabio, chulísimo, con el kunai ahí amenazante. Sí. También otra queja que había es que, por ejemplo, esta escena... Que no pasaba. No pasa. Pero es una ilustración del manga. Eso es. Lo hemos buscado. Es en una página que sale él montado en Gamakichi. No pasa tampoco. Sale exactamente así. Sí, no pasa tampoco en la historia del manga como tal, sino que es una ilustración que sale en el manga. Eso es. En una portadilla o en algo así. Sí. Entonces dijimos, pues, adelante. Sí. Sí que es bonito. Es bastante bonito. Yo, personalmente, me rehusaba cogerlo porque yo ya tengo... Sí, fui yo la que insistí. Yo tengo este. Este es el Naruto sabio. Y... Mira el pelo que distinto. Por eso me parece a mí que incluso el Naruto este, el primero, está mejor hecho que el que está montado. Sí. Tanto en colores de ojitos y en el color de la piel. Es raro. Esto tiene más pálido y esto más... Este Funko, como Naruto, de Naruto, a mí me parece de los mejores si no es el mejor. Sí, está muy bueno. Y yo creo que este podrían haberlo hecho igual porque el molde estaba aquí. Sí, sí. Y la idea estaba aquí. Aquí le han cambiado el tono del pelo. Es más amarillo. Uy, mira que... Uy, lo que manchute. Bueno, intentaremos quitarlo. Y el... A ver, está claro. Las ojeras del modo sabio son como más naranjas. Es raro. Pero bueno, no está mal. La cosa es que... Bueno, yo era la que insistía en tener este porque me parece... Es mono. A pesar de todo lo que hemos dicho, me parece epiquísimo, está chulísimo y no me... No sé. No quería esperar a arrepentirme y tener que recomprarlo en reventa carísimo. Exacto. Sí, sí. Entonces, en cuanto vimos que estaba en stock, lo compramos. Y es muy chulo. Es muy chulo. La verdad es que a mí, por la postura... A ver, deja un poco. La postura me gana. Está muy bien. Por la postura está muy bien. Yo no sé si lo del pelo es una corrección de color respecto a los demás. Bueno, ningún Naruto tiene el color del mismo... El pelo del mismo color. No. Bueno. A ver, tengo que decir que este naranja o este amarillo naranja se parece más al original, ¿no? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver. Igual, sí. Bueno, a mí es que me gusta más. Este es el que más clarito. Pero igual este se asemeja más al original. Por eso te digo, igual es una corrección de color. Que ahora se está haciendo en muchos Funko. A ver, Funko está bajando un montón la calidad y se nota. Sí. Pero bueno. Bueno, según en cual, ¿eh? Hay otros que... A ver, este también es bastante nuevo y está como muy chulo. Este tiene detallitos aquí atrás. Tiene la bolsa de los Kunais. Está muy bien hecho. La verdad es que está muy bien. Tiene detalles. Tiene cositas que están muy guapas. Están muy, muy guapas. Uy, este no es de Steakhouse. Ah. Pero bueno, está... Es lo que se... De... Ah, vamos a dejarlo. Pues eso, chicos. Este es nuestro unboxing... Masivo de Naruto. Masivo de Naruto. Vamos desde la nostalgia hasta lo más nuevo. Sí. Pasando por un señor que no conocemos del todo. Pero bueno. Vosotros en los comentarios dejadnos si habéis visto Goruto. Y si nos lo recomendáis... Eso es, eso es. Decidnos las razones buenas porque yo solo he oído cosas malas, entonces... ¿Alguien no? Bueno, sí, malas respecto a... De hecho, fue cancelada creo que hasta dos veces. Hasta que dijo el Masashi Kishimoto, creo que es el doctor de Naruto, que dijo... Ya basta, ya. Voy a ayudar porque no sabéis nada. Yo me lo imagino, le entró y dijo, basta de huevadas. Vamos a hacer las cosas bien. Eso es. Y ya ahí, pues... Hay un Naruto Vario y tal, ya sabéis. Pero bueno, chicos, dejadnos en comentarios cuál es vuestro Funko favorito. El mío es tu favor. A mí este también me gusta. El Sasuke también. A mí me gustan todos. Y no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales. Seguidnos en Twitter para saber siempre que echamos un vídeo nuevo lo ponemos ahí. En Instagram también. En suscritos. Y nada, muchas gracias por ver este vídeo. No patrocinado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Aguu! ¡Aguu!